Soy Reinaldo de Nicaragua. Soy María de Malta. Chloe de Francia. Soy David de San Miguel de Salinas, Alicante, España. Soy Virginia de Madrid, España. Soy Leire de Vizcaya, España. Soy Isa de Portugal. Soy Rubén de Pontevedra, España. ¡Y los arreglamos desde la ciencia de San Martín! ¡Y los arreglamos desde la ciencia de San Martín!